Hola, ¿cómo están amigos de Gluck? Un gusto estar con ustedes y para mí un gusto estar con mi querida Sofi. ¿Cómo estás Sofi? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal tu semana? Muy bien, también una semana más y estamos a punto de cumplir un año en pandemia, en cierro y en... En todo. Justo estamos, este fin de semana se cumple el primer año del primer contagiado. El primer contagiado. Qué increíble. Bueno, ya lo hemos platicado mucho, pero parece una película de ciencia ficción. Es increíble. Además, todas las pérdidas, muchas cosas. Oye, Sofía, pero vamos a hablar de otro tema igual importante, bueno, más importante desde mi punto de vista, que tiene que ver con todo lo que está pasando alrededor del rompa el pacto, del feminismo y de verdad, si a mí, ¿qué? Porque si hay un tema ahí, luego te pregunto de que los hombres a lo mejor no pueden ser feministas y entiendo el porqué, pero si a mí, como hombre, me causa así, me vuela la cabeza las declaraciones del presidente, por favor, ¿tú qué opinas? Híjole, la verdad es que ya sí, sí, sí me da tristeza saber que tenemos ahí en ese espacio, en el espacio más importante de cualquier país, que es el presidente, que desestime cualquier cosa que tenga que ver con las mujeres. Este pacto patriarcal que no entendía de qué se trataba, se lo acaban de explicar hace cinco días al presidente, quién sabe cómo se lo explicaron, dice que se lo explicó su esposa, y la verdad es que creo que no entendió nada. Todo esto salió por la candidatura de Félix Elgado Macedonio, en donde, bueno, pues, él no ha hecho otra cosa más que defenderlo, y las mujeres, pues, sí, estamos muy enojadas, se hizo esta campaña de rompa el pacto, no porque, como le explicaron, no apoya a los hombres, no, solamente pedir justicia, para que hombres como Salgado Macedonio, si tienen denuncias o demandas en contra de él por abuso sexual, pues, que se siga. Qué lamentable es ver a un presidente que descalifica cualquier situación que tenga que ver con las mujeres y llamando al feminismo como una simulación. Él no tiene idea de lo que pasa en este país. En los datos que él tiene, creo que no le han dicho que son más de 10 mujeres las que diariamente mueren en este país solo por el hecho de ser mujeres. Niñas abusadas sexualmente, niños también, cosa que el presidente no tiene. Y que las mujeres, bueno, pues, solamente estamos dándonos cuenta de que, así como el presidente Héctor, pues, mucha parte de esta población seguramente se sintió, esa parte de la población, sí se sintió arropada por el presidente después de escucharlo esta mañana. Sí, ese punto que desde hace rato, la verdad es que es bien importante, y yo no lo había como entendido así, ¿no? Que claramente él es como un vocero de una parte de la comunidad, pues, machista de este país, ¿no? El problema aquí es que él es el presidente de México, y tú también empezabas de intervención, diciendo, y pensamos nosotros, que justamente ese personaje en ese lugar tan importante, desde Palacio Nacional, tendría que ser mucho más empático. Y las declaraciones que se aventó en un solo, en una sola intervención, tres, cuatro minutos, que de verdad reflejan mucho lo que es el presidente, lo que es este país, la manera de cómo entiende al feminismo, la manera de cómo minimiza los problemas hacia las mujeres, la verdad es que es lamentable. Por un lado, desestima que no sabía de este movimiento cuando ya llevamos un par de semanas, ¿no? Cuando ayer, incluso en un evento, bueno, en la semana en un evento allá en Guerrero, hay violencia hacia una de las mujeres que justamente estaba protestando contra Félix Salgado Macedonio. Es decir, pero el presidente además lo dice enojado, lo dice, vean por favor las imágenes y la declaración, ¿no? Dice con una enfadez de que, ay, sí, ya estoy harto, este, y luego lo politizan, y es que estas mujeres se dejan llevar por los conservadores, y el único pacto que importa fue el que rompimos con México, y después se ríe. La verdad es que es lamentable. Yo sí veo en él un personaje en este tema sumamente deneznable, y a mí me causa mucho el ojo, ¿no? Y además, qué impotencia, ¿no? Porque las mujeres, literal, mira, te juro, se me pone la piel chinita, las mujeres, literal, estamos solas. No hay forma, no hay justicia. Y a mí sí me da miedo que las nuevas generaciones crezcan en medio de tanto resentimiento, tanta forma de desestimar a las mujeres, en donde lo único que importa, pues, es el revanchismo, ¿no? Porque no nos escuchan, ¿eh? Sí, sí, creo que más de una, o muchas, nos enojamos, pero creo que hay otro sector que, pues, ahí sigue y ahí está, ¿no? Que es el retrato vivo del presidente. Y lo terrible que es trabajar con el presidente, explicarle al presidente con peras y manzanas, cosas que no entienda, y todas las mujeres que trabajan en el gabinete con él, que supuestamente es un gabinete feminista, ojo, ¿eh? Por tener muchas mujeres, no quiere decir que sea feminista. Así es, cuerpo de mujer no es igual a conciencia de género. Completamente. Oye, Sof, pues, en otro tema que también tiene que ver con la conferencia de prensa del Palacio Nacional y de cómo, pues, sí que la agenda, pero yo de pronto no me queda muy claro si es una agenda positiva o no, aunque aquí habrá que ver cómo le sale, que tiene que ver con la Auditoría Superior de la Federación, que encabeza David Colmenares, y de cómo se echó para atrás en unos minutos. Mira, ya ni siquiera vamos a decir, porque los dos sabemos perfectamente que, bueno, desde que ingresas a la administración pública, lo primero que hacen para que sepas cuál es la ruta del ejercicio de los recursos, de cómo te gastas el dinero, es un manual de procedimientos, ¿no? Ahí ya te dicen cuál es el ABC para el gasto del recurso público. Entonces, pues, tienes auditores internos de inicio que ya te están ahí, ¿no?, fiscalizando y te están revisando y son así como el coco de toda la administración pública, pero es parte de cumplir, ¿no?, con ciertos procedimientos. Entonces, eso, la función pública, de alguna manera, es la primera parte que tiene el reporte de todo el ejercicio de la administración pública, y la función pública es la responsable de entregar qué pasó. Ahora, se pueden solventar, ¿no?, algunas cosas en donde, bueno, pues, a lo mejor te equivocaste en algún procedimiento, no sé, pues, es parte, ¿no?, de los, del aprendizaje que aquí todavía no se da en esta administración pública, pero qué quemón para la auditoría. En la vida me hubiera imaginado qué puede pasar. Porque, además, a ti te llegaba una observación, si es que te llegaba una observación de la auditoría, y decías, no, o sea, tenías que resolverlo. O sea, en ningún momento podías desestimar, una vez más, hablando de estas cosas, a la auditoría, ¿no? ¿Por qué es importante la Auditoría Superior de la Federación? Pues, porque es un organismo justamente autónomo, ¿no? ¿Qué está pasando con esta presión que viene desde Palacio Nacional tratando de desestabilizar a todas estas instituciones que durante años costó muchísimo trabajo lograrlas? Es decir, creo que esto es muy anecdótico, pero también va mucho más a fondo, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación, para quien no tenga muy claro, pues fue la misma que sacó todo este tema de la estafa maestra, ¿no? A ese grado estamos viendo. Ya después, bueno, se hizo justamente mediático, pero ellos son los primeros que dan estas observaciones. No debemos de minimizar que justamente ya da unas primeras observaciones acerca justamente del aeropuerto, de la cancelación del aeropuerto de Texcoco y de todo lo que va a costar. Justamente algunas observaciones de lo que tiene que ver con el Tren Maya. Pero lo lamentable es que el presidente dice que no, pues que está mal y que va a pedir que se rectifique. Y a unas horas vaya, ni siquiera David Colmenares ni siquiera tuvo la decencia de esperar dos días y decir, ¿saben qué? Sí creo que tenemos que revisar los procedimientos, pero no está mal. A las tres horas salió un comunicado de la propia auditoría diciendo que en verdad estaban mal los datos y que lo iban a revisar. Bueno, que estaba mal procedimiento y que tenían que revisar. A mí me parece también, híjole, no solo lamentable, sino muy preocupante que una institución que costó mucho trabajo, en donde, por cierto, este auditor, David Colmenares, que quedó mal, porque quedó mal dando los datos y quedó mal dando la explicación, es cercano justamente al grupo en el poder. ¿Y qué va a pasar? La auditoría va a ser otra función pública. Sí. Es que además, entonces, exactamente ese tipo de instituciones, que son importantes porque son los que nos, de alguna manera, nos están dando a conocer cómo se está ejerciendo el dinero, pues es un poco lo que quieren hacer con el INAE, ¿no? O sea, no... Y autónomas, o sea, tenemos dos muy claras, ahora el Auditorio Superior de la Federación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A lo que voy es que, ¿de qué sirve que tengan personas en instituciones autónomas, bueno, a la Fiscalía ya ni hablamos, pero autónomas cercanas a un gobierno y a un presidente? Al final la idea es una simulación, pero como país sí es un retroceso tremendo que ni siquiera en los gobiernos panistas y priistas habíamos vivido. Todo lo que criticaban, ahora sí que ya chole, ¿no? Ahora que dicen que solo se están repitiendo cosas, bueno, pues esto no se parece a los anteriores, se parecen a esos gobiernos de antaño, ¿no? De los setentas. Cuando se leen, es que ni el PRI se atrevió tanto, ni el... De verdad, esto que está pasando, y ojalá hay mucha gente que se ha seguido ahora del presidente, abra un poco los ojos, es algo que no me hemos visto, por lo menos tú y yo, en los últimos 15 años. No, 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 no. Yo, la verdad es que qué quemón, qué horror que el auditor haya salido básicamente a casi disculparse. No, no, presidente, espérame, déjeme, le cambio aquí, aquí fue mi error, no fue su error. Qué horror. Como vocero, lo que yo mismo quise decir fue otra cosa. Sí, pero ahí era para quitarle la plana a Vicente Fox, acá es el solo. Oye, Sofía, pues en el último tema, y es bien interesante todo esto que pasa alrededor de las escuelas, de las escuelas privadas, sacaron un comunicado, esta asociación de escuelas privadas, acerca de que ellos con o sin vacuna el primero de marzo estarían regresando a la escuela. ¿Tú qué piensas a todo esto? Mira, yo no sé, yo creo que ahorita lo de menos, porque quienes pueden, digo, quienes pueden en todos los sentidos, quienes todavía van sus hijos a la escuela a través de una tableta, porque no los han corrido, porque todavía tienen trabajo, pueden llevar a cabo este gasto, quienes pueden también en esas zonas en donde ni siquiera hay luz, y he visto cómo tienen que hacer sus tareas y demás, incluso en la calle. Pienso que es tan complicado, no sé si yo mandaría a mi hija a la escuela, no sé tú, pero por un lado las escuelas privadas también dicen que se van a tomar todas las medidas necesarias, sanitarias, para que puedan reingresar a las aulas. No sé, no sé si sea la mejor decisión, y creo que pues ya nos esperamos un año, ¿no? Dice que bueno, sí tiene mucho que ver la desesperación que tienen algunos papás, algunos papás incluso porque también esa es otra, tienen que estar saliendo de casa y no pueden estar con los hijos. Vaya, es que son muchísimas cosas las que involucran esta decisión que están tomando la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Hay quienes sí lo apoyan, hay quienes no, y bueno, pues hay quien sí priorizará la salud, otros su economía, porque también es un tema de sobrevivencia. Vaya, son muchísimas cosas. Son muchos factores. Me parece que aquí, a diferencia de cuando criticamos muchas veces algunas cuestiones de gobierno, tantos estatales como federales, creo que no estuvo muy consensuado el tema. Por ejemplo, en la escuela de mi hijo, dijeron que ellos no iban a formar parte de esta decisión, que ellos iban a esperar a que las autoridades dieran semáforo verde o luz verde. Y por otro lado, creo que causó mucha sorpresa. Me parece que de pronto aparecimos con el comunicado este de la asociación y me parece que no hubo un acuerdo, evidentemente, ni con las autoridades, ni con ciertos padres de familia. Yo, como tú, te enteraste ahí leyendo y me parece que causa mucha confusión, pero yo coincido contigo. Creo que si ya nos esperamos un año, ya están como sea y con tropiezos y con jalones, literal, y con bloqueos de avenidas avanzando las vacunas. Oye, reaprendiendo, ¿no? Porque uno también, todo lo que tiene que ver con español, matemáticas y todo. Sí, es jaloneo interno, pero también me refería que va avanzando de alguna manera el tema de vacunación en el país. Creo que ahora sí se ve una pequeña luz, muy desarticulada y muy desordenada, pero se ve una pequeña luz al final del túnel. Entonces, yo creo que la verdad, este año, pues prácticamente está por terminar, este año escolar está por terminar. Entonces, creo que deberíamos ya tener esa calma y ahora sí arrancar con todo el siguiente año. El siguiente año, fíjate que yo también he conocido gente, tal vez te ha pasado a ti, amigas, amigos que han decidido, dijeron, a ver, si se pierde un año, no pasa nada. O sea, estamos perdiendo un año escolar en medio de una crisis sanitaria. Entonces, pues no pasa nada. Sin embargo, bueno, pues habrá a quienes sí les pasa, a quienes sí les está afectando. Y bueno, pues sin duda es como muy, no, no, no hay posibilidad de decir que sí o que no. Coincido contigo, pero al final es muy difícil también obligar a los alumnos en medio de esto. Entonces, creo que al final no es una buena decisión, porque si solamente va el 15 por ciento, por así decir, o el 20 o el 30 o el 50 de los alumnos, ¿qué tanto vale la pena? es un desorden. O sea, creo que en esta ni modo, tenemos que esperar. Los maestros y las maestras. Que también vayan o que no. Y si de pronto hay un contagiadero por esa decisión, creo que va a ser imperdonable. Que se va a dar. Que se va a dar. Pero bueno. Pues a ver qué pasa eso. Pues el primero además a ver cuántas escuelas regresan. Y ya está terminando el mes. Eso empezabas a decir al inicio de esta edición. Ahora sí que nos vemos el próximo mes. A marzo ya. Sí, ya el mes es un anuncio. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Ustedes cuídense.